Hola, me siento afortunado de tenerte a mi lado Me encanta verte sonreír, eres un ser maravilloso Y solo me queda decirte que Como un arroyito mañanero Tú refrescas en mi vida los agobios y desvelos Como una brisita enamorada Que se pierde en las praderas O me alivia siempre el alma Como no quererte inmensamente Y negar que soy esclavo de lo lindo que se siente Estar contigo es mi destino Y solo sueño con cuidar cada besito Pues son tus besos los que me arrancan el sueño Los que me tienen contento Y no pienso abandonar así se me acaban los besos Y con tus labios color rosa Sencillamente me enamoran Es conocer otro universo de manera deliciosa Qué suerte haberte conocido Eres la luz de mis ojos Pues son tus besos los que me arrancan el sueño Los que me tienen contento Y no pienso abandonar así se me acaban los besos Y con tus labios color rosa Sencillamente me enamoran Es conocer otro universo de manera deliciosa Pues son tus besos los que me arrancan el sueño Los que me tienen contento Y no pienso abandonar así se me acaban los besos Y con tus labios color rosa Y con tus labios color rosa Sencillamente me enamoran Es conocer otro universo de manera deliciosa Los que me arrancan el sueño Los que me tienen contento Y no pienso abandonar así se me acaban los besos Y con tus labios color rosa Sencillamente me enamoran Es conocer otro universo de manera deliciosa Hora de la vida Después de hacer esto Se va a ser real